Y sigue la pinche nieve aquí en Chicago, sigue cayendo, gallos Miren Sigue la nieve, sigue, sigue, maguey Estamos hasta la mar y sigue cayendo más Así es la ley de la vida, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara Ya vendrán tiempos mejores, mis compas, ya saben A ver si no se apoya